En línea roja la división de las dos divisiones. Cuando yo pongo, voy a poner en términos de un número cualquiera, una fracción cualquiera. ¿Es posible aquí hacer el producto de medios y extremos? ¿En lo que acabé de escribir? No, señora. No es posible, ¿cierto? Porque digamos que este me extremo, pero no tengo mi medio de acá del 2. Entonces... Se le pone un 1, ¿no? Se le pone un 1 debajo. Después lo pongo con el mismo color que escribí eso. O sea, solo porque le falta ya, ¿sí? Sí, porque le falta. Yo creo que ahí está la confusión. Ah, listo. ¿Sí? Yo creo que ahí era la confusión. Pero si se dan cuenta, si yo lo pongo, si le pongo ese 1 no va a afectar nada, ¿cierto? Porque sabemos que una fracción es una división expresada, ¿cierto? Entonces, si yo divido 2 entre 1, pues me da el mismo 2, ¿cierto? No, no va a cambiar nada. Y pongo aquí mi 3 y mi 2. ¿Listos? Aquí ya sí puedo hacer el producto de medios extremos porque ya tengo 4 términos. ¿Listos? Entonces ya puedo hacerlo. Yo sé que mis extremos, ¿cuál va a ser? El numerador y el denominador. Y acá, los 2. Yo creo que usted lo conoce como la ley de la oreja, más o menos. Yo sé que lo han visto, ¿sí? Entonces, aquí yo ya puedo aplicar mi multiplicación. Yo sé que 2 por 2 me da 4, que me va a quedar arriba. Y 3 por 1 me va a dar 3. ¿Listo? Que va a ser el resultado de esa multiplicación o esa división. ¿Listo? Niños. Sería que ahí sería multiplicar 2 metros por 1. Sí, si se dan cuenta. Si se dan cuenta, yo puse aquí debajo de mi 2, puse un 1. Que es ese 1 que puse para poder completar mis extremos y mis medios. Yo creo que ahí estaba la duda. Creo que era ahí. Pero si se dan cuenta aquí, yo... Pero no se supone que se multiplica 2 por 100 de 30. Sí, pero si su merced se da cuenta, si yo voy a apuesto 2 sobre... Bueno, voy a poner esa línea de otro color para que sepa la división de las dos... ¿De las dos qué? De las dos fracciones. 1 sobre 100. 1 sobre 30. ¿Aquí puedo hacer mi producto de medios y extremos? No. ¿Cierto? No lo puedo hacer. Por eso debajo del 2 puse un 1. ¿Listo? Es ese 1 que está acá. Por eso puse ese 1. ¿Listo? Y el 1 sobre ese 9, 30. Ese es este 1. ¿Listo? Exactamente el mismo. ¿Listo? Porque si yo no tengo ese 1, no puedo hacer mi producto de medios y extremos. ¿Listo? Y el cosecante lo puse en términos que ya conocemos, que es 1 sobre seno. ¿Para qué? Para cuando yo hago mi multiplicación de medios y extremos. Digamos 2 por 1. Y esto por esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí me daría 2 metros por seno. Ay, cuidado. Por el seno de 30. Bueno, sobre 1, ¿cierto? Pero como el 1 no se pone, por eso ya no me queda como fracción, sino ya como un número. ¿Listos? Ah, ya lo entendí. Ahora sí entendí. ¿Listos? Yo creo que era ese 1 que los estaba confundiendo. ¿Listos? Pero si se dan cuenta, si a pesar de que yo utilice cosecante en vez de seno, me va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Listos? Y ahora sí, para todos, ¿es más claro? Sí, señora. ¿Ahora sí? ¿Ya? Ya creo que era esa o a la duda. Yo creo que era ahí. Ya entendí por qué queda así. Ya, ahora sí. Yo no me había fijado que era por ese 1. ¿Listos? Entonces, por eso. Si pongo el 1 igualmente cuando utilizo cosecante, de igual manera, yo sé que cosecante va a ser 1 sobre seno siempre, porque es la razón inversa. ¿Listos? Entonces, como la X me quedó abajo, hay que tener en cuenta que estamos relacionando... Bueno, aquí va a ser al revés, ¿no? Cuando utilizamos secante, bueno, secante va a ser... Pues estamos relacionando la hipotenusa sobre la adyacente, ¿cierto? Que va a ser igual, va a ser la... Pues se van a cambiar los lados con coseno. Entonces, por eso los 2 metros me quedaron arriba, que es el valor de la hipotenusa. ¿Listos? Y vamos a encontrar el adyacente. Entonces, ya sé que como la X me queda abajo, la secante pasa a dividir. Yo sé que se despegue, ya todos lo saben hacer. Pero igualmente, aquí yo no puedo hacer en la calculadora, no lo puedo solucionar y es mucho más complicado. Por eso lo pongo en términos que yo ya conozco. Yo sé que secante siempre va a ser igual a 1 sobre coseno. Y ya saben por qué sale este 1, ¿no? Porque digamos, para poder hacer el producto de medios y extremos. ¿Listos? Entonces, yo cuando hago esa multiplicación, 2 por coseno de 30 y 1 sobre 1, pues me va a dar 1, ¿cierto? Y si se dan cuenta, estoy llegando a lo mismo que llegué acá anteriormente, ¿cierto? Y estamos utilizando otro tipo de razón, ¿listos? Bueno, ¿y qué pasa si no hay otro número? Sería un ejemplo, ¿qué voy a rayar? Digámosle un 2 acá. Ahí se me es clarito. Es que es blanco. Sí, 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 espera. Espera, digamos que esto sería cambiar este 1 por un 2. Bueno, pues ya sería diferente. Sí, pero va a ser como más complejo. Porque digamos, nosotros siempre manejamos medias. Siempre lo utilizamos con valores decimales o valores enteros, ¿cierto? Sería que siempre va a ser 1. Sí, siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque nosotros siempre manejamos valores decimales, ¿cierto? Decimales son estos los números con coseno. Los números enteros es como 1 que no tiene decimales, ¿cierto? Nosotros no utilizamos fracciones. Pero si hubiera un 2 también se podría. Hubiera sido acá un 2. ¿Listos? Si hubiera un 2 ahí. ¿Listos? Pero por lo general, nosotros utilizamos decimales o enteros. ¿Claro? Sí, señora. Ahora sí. Ahora, yo sé. Ahora, como contar gente, lo que ahorita les explicaba. Cuando nosotros estamos relacionando cotangente, estamos relacionando a su vez la razón de seno y coseno. ¿Por qué? Porque esos son los dos lados. O las razones que me hacen referencia al ángulo o al lado que estamos trabajando. Si es seno, pues va a ser el lado opuesto. Si es coseno, va a ser el adyacente. Porque esos son los que utilizamos para encontrar esos lados. Entonces, va a ser exactamente lo mismo. O sea, aquí. Si se dan cuenta, aquí en un metro me quedo aquí. Lo paso acá a multiplicar, ¿cierto? Me queda uno sobre coseno. Se me pasó ponerlo, no lo puse. ¿Sí? Pero lo pongo aquí. Porque yo se quedaba uno. Entonces, no me afectaba nada. Un metro por... Ay. Ay. Ay, Dios mío, espérame. Ay. Ay. Ahora me... Aquí me... Listo. Si es un metro y lo paso al otro lado a multiplicar, pues no me va a afectar en nada, ¿cierto? Pero yo sé que cotangente no es posible solucionarlo en la calculadora. Entonces, lo pongo en términos que yo lo pueda solucionar. ¿Listo? Entonces, yo sé que cotangente va a ser igual a coseno sobre seno. Y siempre vamos a mantener el mismo ángulo. Si se dan cuenta, todos están con ángulos de 30 grados. ¿Por qué? Porque es el ángulo que estoy tomando como referencia. Si lo cambio, pues me va a dar otra cosa distinta. ¿Listo? Entonces, si yo utilizo cotangente, siempre voy a utilizar seno arriba y coseno abajo. Y con el mismo ángulo, cuando yo solucione eso, me va a dar la misma razón cuando yo utilice tangente. ¿Listos? ¿Claro o dudas? Niños. No, sí. Ahora sí me entiendo más o menos. Sí, o sea, sí. Si nosotros tenemos claro a qué va a ser igual cosecante, a qué sí va a ser igual secante, a qué sí va a ser igual cotangente, créame que nosotros ya vamos a poder solucionar eso. Porque si se dan cuenta, al final, cuando yo ya tengo que utilizar, o utilizan ustedes la calculadora, no lo puedo solucionar. Entonces, lo pongo en términos que yo ya conozco. ¿Listo? ¿Sí? Yo sé que seno y coseno, yo ya conozco esas razones, entonces lo pongo en esos términos para poderlo solucionar. Y si se dan cuenta, son exactamente las mismas. Son las mismas razones. ¿Listos? Es como, cogerle la práctica como hicimos la otra vez. Exacto. Si ustedes le cogen la práctica, ya todo va a ser más fácil. ¿Listos? Pero, digamos, yo sé que si ustedes ya saben lo que les acabo de decir, es mucho más fácil. Porque llegamos al final a términos que ya conocemos. Bueno, con contagio, pues no es mucho, pero, digamos, yo sé que hace, yo conozco la razón del seno y coseno. ¿Listos? Entonces, ya es más fácil solucionar. Y esto ya saben que es una división, ¿no? Si yo utilizo coseno de 30, ponen coseno de 30. Ahí. Coseno de 30 dividido por el seno de 30. ¿Listos? ¿Listos? Todo, todo, todo siempre va a ser con el mismo ángulo. ¿Listos? Bueno, esa raíz de 30, no se me sustraen que eso después lo vemos. ¿Listos? Va a ser exactamente la misma distancia o la misma longitud del triángulo. ¿Listos? Claro, dudas. Niños, si se dan cuenta acá, yo tengo que voy, tengo el lado adyacente, el opuesto, y tengo el ángulo, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ya yo utilizo, ya teniendo en cuenta eso, pues utilizando las razones que comenté utilizamos seno, coseno y tangente, pues me va a dar que el ángulo opuesto va a ser igual a 2,3 el coseno, que es el ángulo adyacente, va a valer 1,32 y el tangente va a valer igual a 1, ¿listos? Y se dan cuenta, uy, veanlo aquí, ¿qué pasó? Espérame, espérame, espérame. ¿Cuál es el que tenemos? Entonces, o sea, si yo utilizo seno, coseno y tangente, ya sabemos que el adyacente, así utilice coseno o tangente, me tienen que dar el mismo resultado, ¿listos? Entonces, en este caso, si yo, y de igual manera, si yo utilizo cosecante, secante y cotangente para encontrar ángulos, para encontrar los lados, va a ser exactamente lo mismo. Pero aquí yo sabiendo que tengo que tener en cuenta cómo lo voy a relacionar, porque secante yo sé que se cambia, el lado opuesto, la hipotenusa, se va a poner abajo, ahí no espero, en la secante, yo sé que, en la secante, el lado opuesto va a ser abajo, el opuesto, y la hipotenusa va a estar arriba, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cierto, niños? Profesor. Señor. Me dejé el primero, el triángulo. ¿Cómo? Espérame. Me dejé el primero, el triángulo anterior. ¿Listo? Espérame un segundito, espérame un segundito. ¿Listo? El opuesto es, vale dos metros, ¿listos? Y tengo nomás el lado opuesto, ¿listos? Porque cuando utilizamos secante, yo sé que estamos invirtiendo los lados, es decir, que el opuesto me va a quedar abajo y la hipotenusa me va a quedar arriba, ¿listos? De igual manera, entonces yo ya sé, yo ya sé, que cuando yo tengo mi X arriba, yo sé que lo paso al otro lado, multiplicar el denominador, ¿cierto? Y me va a quedar que X va a ser igual a secante 2 por secante 60. ¿Listos? Pero en este caso, yo necesito hacer mi producto. Como es multiplicación, yo tengo que reemplazar secante, ¿a qué va a ser igual? Pues a 1 sobre seno, ¿cierto? Y 1 sobre seno va a ser igual a secante, con el mismo ángulo se deja siempre, 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 ¿listos? Y todos sabemos que en las multiplicaciones, en la multiplicación de fracciones siempre se hace de frente. Es decir, de multiplicar 1, 1 medio por 2 cuartos, ¿listos? 1 medio por 3 cuartos. Para que lo vean más. Cuando hacemos multiplicaciones siempre se va a hacer de frente. O sea, es decir, que se va a multiplicar el numerador con numerador y denominador con denominador. Y se dan cuenta que en este caso ya es una expresión media totalmente diferente, porque antes, en este caso, hacíamos producto de medios y extremos, en este caso es multiplicación, ¿listos? Entonces me da 3 y me da 8, ¿listos? Es exactamente lo mismo que yo estoy haciendo aquí, ¿listos? 2 metros lo multiplico por 1 y pues dejo, como acá hay un 1 escondido de igual manera, acá siempre va a haber un 1 escondido, pues 1 por seno de 60 me va a quedar seno de 60. ¿Claro hasta acá? Sí, señora. ¿Listos? Entonces aquí ya son términos que yo ya conozco. Si se dan cuenta, va a ser exactamente lo mismo que utilicé acá con seno, cuando utilicé seno. Me da exactamente lo mismo y me da 2.309 metros, ¿listos? Me va a valer el ángulo opuesto. Cuando utilizo cercante, yo sé que en este caso, pues ya como yo tengo ya el lado, no, es la hipotenusa, ya tengo la hipotenusa, entonces yo ya con eso ya puedo encontrar el lado, pues, el adyacente, ¿listos? Entonces, donde, si se dan cuenta, aquí va a ser igual, en la cercante, en la cercante, va a ser igual a, arriba va a estar la hipotenusa y arriba y abajo va a estar el adyacente, ¿listos? Va a estar el adyacente. Entonces, la hipotenusa va arriba y como yo no conozco el lado del adyacente, entonces le pongo X, ¿listos? Entonces, vemos que cuando ya la X está abajo, pues la paso la razón trigonométrica al otro lado a dividir y me va a quedar que ya cuando tengo esto, pues, yo ya sé que tengo que hacer mi producto de medios extremos, pero primero necesito pasar ese secante en términos que yo ya conozco. Es decir, en 1 sobre coseno, 1 sobre coseno es 60, siempre mantengo el mismo ángulo. Y como para poder hacer el producto de medios extremos, sabemos que este 2,3 le tengo que poner un 1, porque si no pongo ese 1 no lo voy a poder realizar, ¿listos? Entonces, si ese 1 no me afecta en nada, no va a hacer cambios de nada, ¿listos? Entonces, yo sé que ya puedo hacer mi producto de medios extremos, tengo un numerador con denominador y el 1 sobre 1. Entonces, me va a quedar 2 por 2.09 por coseno es 60, y pues 1 sobre 1 ya sabemos que acá me va a dar 1, pero no va a afectar en nada, entonces me va a quedar exactamente lo mismo que aquí con coseno, ¿listos? Son expresiones que, o sea, son otro tipo de razones, pero siempre como estamos encontrando los mismos lados, vamos a llegar a una expresión similar o igual en este caso, ¿listos? Porque lo importante de sacar y reemplazar, sé que ese canto va a ser 1 sobre coseno, entonces solo es reemplazar, va a ser exactamente lo mismo, ¿listos? Ahora, acá con cotangente, yo sé primero que aquí que tengo que utilizar en cotangente, yo sé que va a ser igual a, pero voy a ponerlo aquí abajo porque lo agarré muy hecho, va a ser sobre adyacente sobre el opuesto, ¿listos? Sobre opuesto, porque recuerden que así como son inversas, también cambian inversamente los lados del triángulo, entonces acá ya estoy relacionando primero el adyacente con el opuesto, entonces el adyacente no lo conozco, digamos que no lo conozco, y tengo el opuesto que va a ser igual a 2 metros, ya sabemos que cuando tenemos en la x arriba, sé que el denominador lo pasa al otro lado a multiplicar, entonces por lo tanto me queda 2 por cotangente, pero cotangente no es posible realizarlo, si no lo pasamos en términos que ya lo conocemos, entonces yo sé que eso va a ser igual a 2 por coseno sobre seno, ¿sí? y siempre lo voy a manejar con el mismo ángulo, ¿listos? acá se me pasó con la lógica, ¿listos? siempre voy a manejar con el mismo ángulo, entonces acá ya hago mi producto, mi multiplicación, yo sé que me va a quedar acá como hago multiplicación, y a ese siempre lo voy a poner uno, entonces siempre va a ser de frente, entonces ¿qué me va a quedar? 2 por coseno y dividido sobre seno, ¿listos? ya es claro, yo no lo puse acá, pero lo voy a poner pues para aquí, les pongo 2 por coseno de 60, ay, otra vez, dividido en seno de 60, no se asusten todavía con eso, si se dan cuenta me dan exactamente el mismo resultado, ¿listos? a pesar de que yo utilicé esas, me tienen que dar el mismo resultado, porque estamos relacionando los mismos lados, ¿listos? y estamos también solucionando el mismo triángulo, ¿listos? ¿claro chicos? ¿niños? ¿sí, señora? ¿claro o no claro? ¿dudas? ¿sí, señora? si así se encuentra es exactamente lo mismo, sino solo es al final el reemplazar y hacer la multiplicación al producto de medios extremos, no es nada más, ¿listos? entonces ¿qué van a hacer? bueno, primero tomen apuntes y yo les digo qué van a hacer, ¿listos? bueno, este es el triángulo inicial, aunque lo tengan ahí presente, no es el triángulo inicial, también no es un triángulo inicial, no es el triángulo inicial, en cuando uno se puede olvidar,